¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper súper bien. Yo soy Nay, si no me conoces te invito a ver más contenido del canal y si te gusta regálame tus suscripciones súper rápido y fácil. Únicamente tienes que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y es todo lo que tienes que hacer. Si todavía estás suscrito pero quieres que YouTube te avise cada que subimos un video nuevo, te pido que vayas y actives la campanita de notificaciones. Y pues bueno, el día de hoy les traigo un video sobre esta paleta que es la última que ha sacado la marca Amor Oz que se llama Noir Fatal. Así que si quieren saber qué opino de ella, qué tal me funcionó y todo eso, pues vamos a ver el video. Y pues bueno, como ya les comenté en la intro, vamos a estar platicando un poquito de esta paletita Noir Fatal de la marca Amor Oz. Es la última que ha sacado la marca. Ya anteriormente en el mismo formato esta marca había sacado otras paletas. Ya con estas son cinco. En un inicio la primera que sacó fue esta que es la Femme Fatale que es una de mis favoritas. Posteriormente sacó K-Pop que también es de mis favoritas y creo que en general todas estas paletas son de mis favoritas. Después sacó Bubble Pop. De estas paletas, de estas tres, ya tenemos video. De la única que no es de Remember Me que es la... una antes que... no, jota. Pero pues bueno, hoy vamos a hablar de esta paletita y más adelante ustedes van a ver algunos swatches comparándolas para que se den cuenta si existen tonos iguales o no entre esta paleta y alguna de las que les acabo de mencionar. El empaque de esta paletita es igual, el tamaño es... bueno, no igual, ¿verdad? O sea, en tamaño, forma, es igual a todas las demás, a sus hermanitas, como les menciono, en tamaño, el formato es el mismo. Ahí ustedes lo pueden ver. La diferencia es de que aquí pueden ver que tiene un fondo negro como su nombre lo indica y tiene algunos halos de color. Las letras vienen en color plateado pero es holográfico, lo cual se ve muy bonito. Nos indica el empaque que son 32 sombras mate. También por la parte de abajo podemos ver la marca. Por la parte trasera tiene alguna información como nuevamente el nombre del producto, de la marca, los ingredientes de las sombras. Nos dice que es distribuido por Amor Oz, que este producto está hecho en China, que una vez que abrimos el producto podemos utilizarlo durante 24 meses y que el empaque es reciclable. Algo que me hace falta, porque ya Amor Oz nos había acostumbrado, es que en esta paletita y en esta otra que es Remember Me, tengan el diagrama como en las anteriores, que ya saben que aquí manejaban así como que el nombre de las sombras y el terminado. En esta ocasión ellos ya lo omitieron, me imagino que porque todas las sombras son mate, pero a mí me hubiera gustado ver el diagrama porque así nos damos una idea de qué sombras nos vamos a encontrar. Una vez que abrimos la paletita vamos a encontrar un espejo por dentro, lo cual me parece bien porque hay chicas que sí utilizan los espejos de las paletas, incluso yo ya los utilizo cuando hago maquillajes con ustedes, son de gran utilidad. Trae su acetato como todas las paletitas para proteger las sombras y pues miren, estas son las tonalidades que incluyen, espero que la alcancen a ver. Como ya les mencioné, el terminado es absolutamente mate, no hay ninguna sombra con shimmer, no hay ninguna sombra en terminado foil, no hay ningún glitter, no hay nada, más que sombras mate. Pero la combinación me parece muy padre, trae sombras como que para todo, tiene tonos rositas, tiene tonos amarillos, naranjas, tonos verdes, azul, rojos, colores cereza, o sea la combinación está muy muy padre. En la primer fila vamos a ir viendo los swatches, en la primer fila podemos ver estos cuatro tonos que la verdad son muy parecidos, sobre todo estos dos entre ellos son muy parecidos, únicamente que este es un poco más oscuro que este, pero de ahí son muy parecidos. Después seguimos con este cafecito, después está este que también se ve como que si fuera café, pero es un morado súper intenso, seguimos con este verde, al lado también está un verde pero que es un tono un poquito más, como de llamarlo, más vivo, después está un azul oscuro y un negro. El negro es súper pigmentado y todas estas sombras, no les había comentado, pero como les menciono son en mate, pero la textura es súper cremosita, se siente muy bien, no se sienten nada arenosas para nada, la fórmula está muy padre. Después continuamos con la segunda fila, en la segunda fila podemos ver este tono que está perfecto para la transición, continuamos con este otro café que también nos podría servir para la transición, está este rojo con su tono naranjita que está súper bonito también, es muy difícil que encontremos este tipo de tonos en paletas y más que estén pigmentados, miren ahí creo que sí se alcanza a notar, a mí me gustó muchísimo. Después está este moradito que es el que utilizamos en el maquillaje y ustedes van a ver y que la verdad cuando hice swatches dije me va a ocasionar problemas porque casi no pigmentó al hacer el swatch, vean ustedes ahí pueden creo que apreciar la pigmentación como que es muy pobre al momento de hacer el swatch, pero ya una vez que aplicamos, que ponemos el corrector se puede trabajar bien, algo, una ventaja es que no te deja parches, lo cual ya es bastante ayuda. Nosotros podemos ir trabajando en capitas y lograr la intensidad pues que deseemos. Después continúo con este tono que es un cafecito rojizo, el siguiente es este verde que es un verde más militar por así decirlo, este azul que también está súper padre, miren ahí ustedes pueden ver, después está este azul que es un azul más vibrante, esa es la segunda fila. Ahora vamos con la tercera fila que nuevamente tenemos un par de tonos coralitos los cuales están perfectos para la transición, está este rosita que es un rosita algo chillón, es un rojita con su tono coralito, está este otro que también es un rosita pero es un poquito más claro con su tono coralito, está este amarillo que está súper vibrante, es un amarillo huevo, está este naranja que es un naranja súper eléctrico por así decirlo, está esto que a primera impresión podría parecer rojo pero no, es como un color cerecita, espero que ahí lo puedan ustedes ver. Y después nuevamente está este otro tono que nos podría funcionar para la transición. Vámonos con la última fila y primero tenemos este tono que está súper bien para iluminar el arco de la ceja o también para sellar nuestro primer, para esa función está súper padre. Después están estos dos tonos que nos podrían servir para la transición, está este otro tono que también está muy bonito, es un rosa intenso, un rojizo más bien, ahí ustedes lo pueden ver. Después continuamos con este cafecito que es un café algo rojizo, seguimos con este otro que también nos puede servir para la transición o para sellar, este naranjita y por último este café que también es un café súper súper potente, súper intenso que nos funciona muy bien para dar profundidad a los maquillajes, lo que es este café y este negro están ideales. Con esta paleta en mi opinión puedes lograr muchísimos maquillajes para día, para noche, para cualquier ocasión. En primera impresión podemos ver esta sombra con otras, sus hermanitas y podemos decir son muy parecidas, pero no, en realidad la mayoría de las sombras que vemos parecidas, estas tienen un subtono, un fondo entre gris y rosita, que las otras no, las otras son como que más cálida en su mayoría. En cuanto a la fijación de las sombras, ya llevo un ratito maquillada con estas sombras, ahora sí las veo bien, se fijaron bien, no hubo, no tuvieron casi caída de hecho, no, no hubo caída en las sombras, a pesar de que cuando hacemos el swatch sí se ve que queda ahí mucho polvito, pero ya una vez que las utilizas, que las aplicas en el párpado, no, no tuvieron prácticamente nada de caída. Es algo que me gusta muchísimo de esta marca, porque ni en sus sombras mate, que es este el caso, ni en sus sombras con otro terminado tiene en caída. El color que yo creí que me iba a dar lata es el moradito, por eso me encapriché en utilizarlo, pero puse un poco de corrector en la almendra del ojo para que, pues ayudarla un poquito y porque yo normalmente siempre hago esa técnica, siempre utilizo corrector y la verdad es que se aplicó muy bien, no quedó parchoso, se difuminó fácil y pues nada más es cuestión de ir trabajando el color, nosotros de irle dando la intensidad que deseemos. Las demás sombras, las que utilicé, todas se aplicaron muy muy bien, no hubo ningún problema, pigmentan bien, se difuminan fácil, ninguna dejó parches. En esta ocasión, como les menciono, ya ustedes van a ver que tonos utilicé, pero antes había hecho un intento, pero no me gustó lo que hice, había utilizado los tonos verdes y también pigmentaron bien y se fijaron bien. En cuanto al aroma, que ya saben que es un punto que siempre checo, esta paletita no tiene ningún aroma, las sombras no huelen a nada en absoluto, es algo bueno porque a veces es algo incómodo que tengan aromita a, ¿cómo se dice? A talco, estas no, no tienen para nada. Esta marca, chicas, ustedes la pueden encontrar en varias tiendas del centro, la he visto en Cosmetic World, la he visto en Rob and Store, también en Genesis Cosmetics, que son las tiendas que más frecuento yo, pero en esta ocasión esta paletita la compramos en Cosmetics B&U, que está ubicada en calle del Carmen número 81, el local es el número 8, en el interior de Plaza Vanessa y tuvo un costo de 220 pesos, que es el precio en el que ronda, que está entre los 217 y 240 pesos en el centro de la Ciudad de México. Si no eres del centro de la Ciudad de México y no quieres como que arriesgarte a pedir en otro lugar, también lo puedes hacer directamente en la página oficial de Amor Oz, aunque el costo es un poco más elevado, me parece que está como en 330, 370, los links se los voy a dejar de cualquier forma en la cajita de descripción. Y pues bueno, si ustedes quieren saber si necesitan esta paleta o si se les hace muy parecida a los tonos que trae ella con alguna otra de estas, pues las invito para que se estén viendo el video, porque les voy a dejar algunos swatches para que disipemos esa duda, así que vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Y ahora las voy a dejar con el clip del maquillaje que hice. Pues vamos a empezar con el maquillaje de ojos, ahorita ya tengo preparada la piel, también los párpados, apliqué el corrector de esta misma marca Amor Oz que es el My BFF o My Best Friends Forever, este. Yo lo tengo en el tono Medium Light, este producto me ha gustado muchísimo y pues bueno, la paletita ya habrán visto que es esta y hoy nos combinamos un poquito con la playera. Esta dice Femme Fatal, hubiera ido perfecta con la primera de esta colección de paletas, pero pues bueno, creo que por los colores está muy bien combinado este asunto. No sé todavía qué voy a hacer, pero pues vamos a empezar. Creo que me voy a quedar callada durante el maquillaje porque si no esto se va a hacer muy muy largo, pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar aplicando este tono que está por acá. Como primer tono de transición, voy a poner en ambos ojos. Como segundo tono voy a estar utilizando este en combinación con este, estos dos. También como tono de transición. Para eliminar el arco de la ceja voy a utilizar este tono que está por aquí, que es el más clarito que tiene esta paleta. Ahora vamos a marcar el corte en nuestro párpado móvil y para eso voy a utilizar este corrector que es de la misma marca. Creo que ya se los he mostrado. Es el My BFF Matte Concealer. Este es el tono Medium Light. Creo que ya se los dije en un principio del video, pero por si no hay dudas, pues se los repito. Solamente voy a poner un poquito y ese lo voy a distribuir por todo mi párpado para pues ayudar un poquito a las sombras. Y normalmente yo esto lo hago con todas las paletas, no nada más con estas. Ahora voy a poner este tono en cada una de las esquinas de mis párpados, que es un tono moradito. Al momento de hacer el swatch siento que le faltó pigmentación, pero vamos a ver qué pasa ya una vez que lo utilicemos aquí en los párpados. Como esta paletita no tiene ningún tono metálico, nada de brillo y la verdad es que a mí si me hace falta, pues voy a utilizar esta otra paletita que es la Remember Me de la misma marca. Y voy a aplicar en donde queda libre mi párpado, voy a poner este tono que está por acá. Voy a tomarlo con la brochita y lo vamos a reposentar. Para terminar con los ojos voy a poner en la línea inferior de las pestañas este tono que es el moradito, que es el mismo que utilizamos en la parte de arriba. En conclusión, ¿necesitas o no necesitas esta paleta? Creo que eso ya va a depender de cada quien. Si te gustan los tonos mate, si te gusta la variedad de tonalidades, creo que esta es una muy buena opción. Si lo que te detenía era que se parecía a sus hermanitas, la verdad es que no, no es parecida, los tonos son distintos. Pero pues bueno, eso ya depende de cada quien, depende de los gustos, porque a veces hay chicas que pues no utilizan el amarillo, que no utilizan los tonos rojos y pues o sea, sería una pérdida de dinero si sabemos que no utilizamos esos tonos. Pero para mí, para Nay, a mí sí fue una buena inversión, a mí sí me gustó la paletita, sí la voy a seguir utilizando, sí me gustó cómo se trabaja, sí me gustaron los tonos, así que para mí sí tiene el gordito arriba. Si tú eres de las chicas que prefieren que las paletitas vengan combinadas, que tengan distintos terminados, en definitiva no es una paleta para ti, porque todas son mate. Te recomendaría más una paleta como Femme Fatale, Cake Pop o cualquier otra, pero esta pues no, no tiene otros terminados más que el mate. Espero que este video te haya gustado y sobre todo servido, si fue así no te olvides de dejarme tus gorditos arriba, si no me sigues en mis redes sociales te invito a que me vayas a seguir porque por allá subo contenido casi diario. Si no estás suscrita al canal, te invito a que te suscribas, es súper rápido, gratis y fácil, nada, tienes que ir a mi foto que está de este lado en un circulito, darle click y es todo. Y si no has visto videos anteriores te voy a dejar un par de este lado. Ahora sí, me despido, te dejo un abrazote y un beso y nos vemos muy muy pronto. Bye.